Un grupo de simpatizantes de Israel se manifestaba así en la noche del jueves en Asunción. Protestaban contra el anuncio del gobierno paraguayo de que trasladará nuevamente su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, una medida que tuvo consecuencias inmediatas. El gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó el cierre de la representación diplomática israelí en Asunción. Lamentamos muchísimo este impase que sucedió entre ambos países porque nuestra historia habla de una relación muy importante que tiene Paraguay con Israel. Mientras tanto, los palestinos afirmaron que abrirán ahora una embajada en la capital paraguaya. Serían siempre que se tratasen de relaciones fraternas, siempre serían auspiciosas. El traslado a Jerusalén de la sede de la embajada paraguaya había sido acordado en mayo por el saliente expresidente Horacio Cartes y siguió los pasos de Estados Unidos y Guatemala que habían tomado la misma medida. El entonces mandatario electo Abdo Benítez se quejó de que la decisión fue en consulta y a poco de asumirla revirtió, provocando reacciones a ambos lados.